El mundo de X-Men 97 se expande y resulta que está mucho más integrado al universo Marvel de lo que pensábamos Bienvenidos una vez más a la auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge y Pepocho Ya es hora de nuestro review semanal de X-Men 97, este episodio estuvo cargado de información, cargado de acción, revelaciones, drama Empezamos con el funeral de Gambit que está presidiendo el funeral, es nada más y nada menos que Kurt Wagner, Nightcrawler Que tiene una participación bien importante para ayudar a Rogue a superar su pena ante la pérdida de Gambit y Magneto Por cierto, hablando de Rogue, Rogue se fue hasta una facilidad militar en donde nos encontramos al General Rossi, el villano de Hulk, está aquí Esto es un recordatorio porque en los 90 para el tiempo que estaba saliendo X-Men también estaban saliendo seres animados de Spider-Man, de Hulk, de los 4 Fantásticos Pero nunca estaban realmente integradas, tenían invitados especiales, por lo menos Hulk salió en Iron Man, Iron Man salió en Spider-Man Sabemos que los X-Men existen en esa serie de Spider-Man, pero nunca hubo este tipo de integración como la estamos viendo aquí en el episodio Solamente eran los personajes principales o los superhéroes y sus respectivos villanos Y aquí vemos prácticamente un personaje literalmente secundario Cíclope está discutiendo con Robert Kelly Robert Kelly resulta que es el presidente en este mundo, en esta serie Robert Kelly sabemos que ha tenido siempre una agenda antimutante Pero aparentemente ha estado tratando de colaborar con la sociedad mutante, con los X-Men para poner un poco de seguridad Vemos otra escena en la que Cíclope ya no está aguantando la presión Su propio Magneto Interno se está saliendo de control Por cierto, nos acaba de recordar que Valerie Cooper fue una de las víctimas que fallecieron en el ataque centinela de Genosha del episodio 5 Valerie Cooper todavía no aparece, hay rumores y teorías de que esa Valerie Cooper no es Valerie Cooper y que podría ser Mystique Y vemos que Trish Tilby trata de tener una tensión romántica con bestias similar a lo que tienen los cómics Pero lastimosamente este evento, este cataclismo que fue el ataque de Genosha no está permitiendo el romance No hay tiempo para romances Calixto y Liz entre los confirmados fallecidos en el ataque de Genosha Entonces tenemos que Roberto y Jubilee están visitando a la madre de Roberto Una escena muy similar es la versión millonaria, literalmente, de la escena de la familia de Iceman en X-Men 2 Aquí tenemos a la madre de Roberto diciendo que sabía que él es un mutante Pero no quiere que se salga a la luz pública ya que eso podría afectar las acciones y la entrada de dinero de la familia Por otro lado entre los vivientes de Genosha si está Emma Frost confirmada con su forma de diamante, su mutación secundaria Esto salió de la historia E4 Extinction en la que ya Emma Frost ya estaba tratando de ser un poco más super heroica Al ser la líder y la maestra principal de Generation X en los cómics de los 90 Pero no fue hasta las historias de Grant Morrison y E4 Extinction en la que Emma Frost reveló que tenía una mutación secundaria La llegada de Capitán América, Rogue está buscando a Bolívar atrás y resulta que llega hasta su cabaña en donde ya estaba Capitán América Tiene una muy buena interacción, es una versión de la misma escena que tuvo Cíclope con el presidente Lo que hacen estas dos escenas es recordarnos, las cosas están totalmente críticas, los humanos no saben que reaccionar Pero los mutantes, la sociedad mutante quiere retribución de alguna forma y lo están llevando muy bien con los personajes Cíclope y Rogue Gracias a Capitán América, Rogue tiene la pista de Henry Peter Kairi que está en México Rogue se harta, toca con sus manos a Kairi para saber quién fue el que lideró el ataque Sabemos que siniestro está involucrado, de la escena de México me encantó Pero lo que no me gustó es que qué casualidad que la escena de México ocurre en el Día de los Muertos Es que para Estados Unidos no existe ningún otro día en México Cada vez que hay algo en México, en alguna cosa de superhéroes, ciencia ficción, acción Tiene que ser el Día de los Muertos, no hay más días En este caso sí tiene un significado, obviamente por todo lo que está pasando en Genosha La cabaña donde estaban Trash y Gairi tiene las iniciales OCT, Operación Cero Tolerancia Este es un arco de los cómics que ocurrió a finales de los 90 Que es la introducción en los cómics del villano que se revela que fue el causante de la destrucción de Genosha Es algo que nos estaban mostrando en los intros, durante varios intros Ha habido escenas de Molde Maestro sacando una unidad Nimrod de su cuerpo Y en los cómics eventualmente una fusión de Molde Maestro con Nimrod Es lo que nos da al villano Bastion Un centinela sumamente avanzado que es el líder de Operación Cero Tolerancia Que utilizaba humanos modificados, casi sidewalks, como centinelas primos Centinelas supremos para causar muchos más estragos en la comunidad mutante Y que llega Cable, Cable venía a advertir de la llegada de Bastion Bastion confirmado en este episodio como el causante de todo El final boss de esta temporada Así que esta serie está adaptando tres historias Masacre Mutante, Operación Cero Tolerancia y la historia E4 Extinction Recuerden que Bo de Mayo antes de ser despedido como productor Ya había planificado dos temporadas y media de lo que vendría siendo X-Men 97 Muchas gracias por acompañar este review de la fruta y nos vemos en el próximo live y suscríbete